Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawny Pimpinelo con un nuevo No son errores de películas Ya sabéis, esa sección donde recopilamos gente random que se dedica a decir que nuestros vídeos de errores los que tanto mimamos, tanto cuidamos, tanto editamos en Twitch por las noches pues que dicen que los errores nos los inventamos y que es todo mentira entonces esta sección consiste en recopilarlos, la cantidad de tonterías que tenemos que leer y pues darle una contestación lo más digna posible, así que pues... Bueno, no sé, yo creo que alguna vez aceptarán, ¿no? Sí, claro, pero cuando aciertan los borramos y no pasa nada Ah bueno, claro, pues eso no lo veo Bueno, antes de nada queremos darle las gracias a Vikings, one of clans por patrocinar este vídeo Sí, el equipo técnico, bueno, pues se puso en contacto con nosotros para que probáramos el juego porque claro, como el juego es gratis, pues no nos costaba nada probarlo ¿Por qué no? Vikings, war of clans está inspirado en los juegos de estrategia y RPG de los años 90 Tiene un gran estilo visual, imágenes en 3D y una banda sonora inmersiva que te lleva al mundo de los vikingos Interpretas a Harl, el líder de tu propio reino y comienzas a construir tu ciudad recolectando recursos y formando tu propio ejército con el que puedes atacar a otros jugadores Otra cosa buena que tiene es que puedes jugar el tiempo que quieras ya que el juego se adapta a lo que necesites ya que puedes dedicarle un día, 5 minutos o 5 horas lo que quieras, recordad que podéis ayudar al canal descargando Vikings de forma gratuita siguiendo los enlaces que encontraréis en la descripción del vídeo Además, tendréis un bono de 200 monedas de oro y un escudo protector que os será extremadamente útil al principio No olvidéis que podéis buscarme en el juego Estoy como Thrawn Random ¿Vale? Thrawn Random Sí, venga Pini, empieza a leer Espera que me quiero bajar el juego Bueno, bájatelo rápido y comienza a leer ¡Armando! Lo que yo opino sobre la zona horaria es esto Si yo estoy hablando con algún amigo y yo estoy en San Francisco y él en Wakanda Por ejemplo, yo le digo ¿Quiere queso? El amigo que está en Wakanda no va a escuchar el ¿Quiere queso? En 11 horas y no al instante Lo mismo pasaría con Thanos que cuando chasco al dedo en todo el mundo da igual la hora Surtiría efecto A ver, pongamos otro ejemplo El mundo se acaba No tendría sentido que si el mundo entero al mismo tiempo se acaba Hubiera países en el que se acabara en el 11, 2, 9, 27 horas ¡Madre del amor hermoso! ¡Vamos a ver! ¿Este no ha entendido el error? Sí, vamos Es que hay mucho que analizar Vale, esto viene porque en Ant-Man 2 y en Infinity War Thanos chasca los dedos Y sabéis que el chasquido, pues Ant-Man 2 termina con gente desapareciendo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en Wakanda y en San Francisco con 11 horas de diferencia Es de vía en los dos sitios a la vez Lo cual es un poco absurdo Lo habéis dicho, lo dijisteis Que serán condiciones muy concretas para que sea de vía en los dos sitios a la vez ¿Vale? Entonces este hombre dice Que si el mundo se acaba, se acabaría siempre a la vez En un país a las 12 y en otro país a las 12 ¿Vale? Porque no tendría sentido, según él Que en un país el mundo se acabara a las 12 En otro a las 11, a las 10 ¿Entiendes? Es que yo creo que... Que se piensa que la Tierra es plana Es un terraplanista Por eso dice que si el mundo explota a las 12 En todos los países es a las 12 ¿Vale? O sea que vosotros, yo que sé, me estáis viendo Yo que sé, de Kuala Lumpur ¿No? Que hay una diferencia horaria de 10 horas Pues los que estáis en Kuala Lumpur Si ahora son las 10 Para vosotros son las 20 Pues según este hombre, no Son las 10 también para vosotros Matanzate, Sash Remake Acabo de ver la peli Eres un manipulador Y hice falsedades Solo he visto al principio de tu vídeo Pero mientes tanto Que he dejado de verlo Y me he borrado como suscriptor ¿Puedes decirme que hay de falso? Tan solo tres cosas Pero hay muchas más ¿Cómo? ¿O son solo tres cosas ¿O son muchas? Bueno, sigue, sigue Vamos a ver las tres cosas Una por una Vale, le sigo poniendo su voz Sí Uno Las piernas de la chica Que se suicida en la furgoneta No están manchadas al principio Porque no se le ven los interiores De los muslos Bueno, tú dices que El interior de los muslos No tiene sangre, ¿vale? Entonces podemos poner Esta imagen del vídeo Que me ha dado en pantalla Donde marcamos Con un círculo rojo gigante El interior de los muslos Con sangre La sangre que dice Que no se ve desde fuera Del coche Sí que se ve Pero más oscura Porque solo está En el interior del coche En otras escenas Se ve más clara Porque hay más iluminación Bueno, vamos a poner Otra vez quemado en pantalla Imagen del vídeo Con círculos rojos gigantes Marcándolo Que cambia La forma de la sangre El color de la sangre Y el agujero del cristal ¿Eh? Pero tú a tu bola Dices que a nadie Se le ocurre entrar Sin más a una casa En Texas Lo que se te olvida decir Es que va por la chica Que ha entrado antes ¿Cuándo digo yo eso? Que a nadie se le ocurre No A su novio No se le ocurre Mejor idea Que allanar una casa En Texas Hostel Como me caga el pendejo Que no entiende Nada de las películas Y no le encuentra Ningún sentido Los niños No fueron sobornados Con dulces Para matar A los hombres Que venían persiguiéndolos Fueron sobornados Por dulces Para poder pasar Ya que si no les daban algo Los mataban Por eso mataron A quienes los perseguían Porque ellos No les dieron nada ¿Es tan difícil entenderlo? ¿Qué? ¿Cómo? O sea Me estás diciendo Que Que es norma Que los niños Se pongan En la salida De la ciudad A matar A todo el que pasa por ahí No sé Es como No sé Como una En vez de No tienen control De autopistas ¿No? Y ponen a unos niños Oye Si no me das un chicle Te mato Te mato A ver Hay un detalle En la película Que es recurrente Que bueno Si estás atento Pues te das cuenta ¿No? Y es que A todos los extranjeros Les piden chicles Es decir A los de su ciudad No Porque Se supone Que allí a lo mejor O no hay chicles O los chicles De X sabores No tienen Porque hay un detalle En la película Que bueno Que cuando Llevan al tío este Allí A la fábrica abandonada La chica Tiene una bolsa Repleta de chicles Una bolsa Que se supone Que te da a entender Que es de todos Los americanos Que han llevado allí Que le han quitado chicles Porque bueno Como ya nos enseñó Godzilla ¿No? Los franceses Hacían pasar por americanos Comiendo chicles Bueno Pues aquí Han metido ese detalle De que todos los americanos Comen chicles Y por eso Es esa bolsa de chicles Es decir ¿Por qué es tan importante el chicle? Porque lo tienen los turistas Pero Pero es que es absurdo O sea Si no tienes chicle Te mato Te mato Ponen un control en la carretera En vez de un peaje De autopista de pago Ponen niños con palos Y al que no eche un chicle Le matan Tienen una pila de cadáveres ahí En la entrada de la ciudad Es que Y la cámara Y la cámara no es error En esa época Los celulares no tenían cámara frontal Y el tipo utilizó un espejo Que estaba en la esquina del baño Por eso no sale el teléfono En realidad Es fail Es de random Me venía un poco arriba ¿No? Bah Así ya Ya va siendo hora De que entres en Bactega Después de seis años Por fin empiezas a tener sangre Dejas de ser el sangre horchata Que todos conocen Se cae el pelo Maldad 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 progresiva Bueno Atentos a lo que está diciendo Vamos a relativo todo punto por punto Lo primero dice Bueno Esto es la escena Que está uno ahí empujando Se echa una foto con el móvil Y reciclan el fotograma Pues este hombre dice Que está echando la foto A un espejo ¿Eh? Ojo Recordad que está en un cubículo ¿Y qué se supone? Que tiene un espejo En la parte de arriba ¿Para qué? Estás poniendo ahí un troncho Y mientras tanto te peinas ¡Ah, qué bien! O desde fuera Estás tú Miras por el espejo Ah, pues hay un tío ahí Haciendo sus cosas Pues no ve a entrar O hay un tío ahí Tocándose el cimborrio ¿Qué mierda es esa? ¿Cuántas veces habéis visto un espejo Encima de un váter? A ver ¿Quién de vosotros? Yo que ha dicho él Ha visto un espejo En la esquina del cuarto de baño Y no frente Que para ser un garaje Estaba en un garaje, ¿no? Para que vean Cuando va a pasar un coche, ¿no? Para que lo vean, ¿no? Pues a un tío ahí Poniendo un ladrillo Pero Ya otro también ha dicho Que no tienen cámara frontal Bueno Ahora mismo la cámara Tiene una pantalla En la que salimos reflejados Y este es mi móvil Voy a hacer una foto Sobre la pantalla ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el momento En el que giro Veis que la imagen Está invertida ¿Eh? La imagen de la peli No está invertida Así que Ni hay espejo Ni hay imagen invertida Dejad de decir tonterías Por favor Hosteler Eslovaquia Eslovaquia No era Bratislava Madre mía Bueno Hubo alguien Que dijo Tokio No estaban en Japón Claro Pero este es del mismo Yo creo que estudian En el mismo sitio Pero vamos a ver ¿A qué colegio va esta gente? No, no, no Es que esto es grave No sé Es que no sé responder bien bien a esto ¿Qué educación recibe la gente? Fuera de bromas O sea Bueno, ¿Qué educación recibe la gente? No Este hombre se dedica a estar las clases En el colegio Imagino que su profesor será competente Es el que está así ¡Oh, moto de Europa, ve a pagar mocos! ¿Qué, qué, qué? ¡KUBE! ¡KUBE, KUBE, 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 KUBE Esta peli parece la versión barata de Xau ¿Sabéis qué es lo peor de todo? ¿Sabéis qué es peor que este comentario? Que hay 80 comentarios iguales Diciendo que KUBE es una copia de Xau Increíble, increíble Pero no puede ser No, no, mira, ya, fuera de roma No, gafas normales Esto me lo voy a tomar como que son niños pequeños Que no pasan de 14 años Porque es que no puede ser de otra manera Han visto SAO y se piensan que todo lo que se parezca es una copia Porque es la más famosa de este estilo, supongo, para ellos ¿Vale? Entonces, chavales Cuando tengáis dudas de algo A día de hoy es súper fácil Os metéis en Google Cube, 1997 SAO, 2007 Y veis que Cube tiene 10 años más O sea, tardáis segundos en comprobarlo antes de poner esta tontería Que es que os hace quedar muy mal Bueno, 10 años más de antigüedad ¿Pero qué mierda estáis diciendo? A Dios se ha transformado Cube La película del cubo Que se dice Cube en español Yo veo que la bota la está usando de almohada Otro comentario también repetido hasta la saciedad Que dicen que en notas Pues tiene la bota de almohada Es verdad Pero es que al cambio de plano se la quitan del pecho ¿Vale? O sea, tú tienes un gato aquí en la cabeza Y de repente lo tienes aquí Nada, es magia No estás durmiendo Y tú, mágica Ha pasado así de repente Joder Es que De verdad Me pone malo Me pone malo cuando te intentan Relacionar algo que es que es evidente Un puto corte de plano Y cambia un metro de posición Y os la sopla Da igual Un fallo de raco Es que yo a lo mejor no he entendido la explicación Pero lo que se comenta Un fallo de rock De raco No que la bota no No está aquí Que es lo que se comenta No está aquí Tiene la almohada ¿Vale? Pero no está aquí Que es lo que se marca Por eso hay círculos gigantes Que señalan las putas cosas En las que tienes que mirar Bueno, Pepi Pues ya está Ha estado surtidito Niños asesinos de gente Monstruos protectores de la tierra Copias De películas Con viajes en el tiempo Porque copian a predecesoras Teletransporte de botas Sí, bueno Ha estado bien Hemos tenido un surtido de cosas Que bueno Es interesante Así que ya sabéis Si queréis que salgan En esta sección Pues solo tenéis que poner Una tontería Pero tranquilos Que las que son falsas Las distinguimos enseguida Así que pues no os salréis En esta sección Lo más probable Bueno, yo tengo mis dudas Yo es que no creo Por ejemplo La de Bratislava Tiene que ser intencionado ¿No? ¿O no? Ojalá Ojalá lo sea Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Y pinchar Pinchar en el link Que hay que ayudar Al canal un poquito Ayudadnos Ayudadnos Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!